carne tártara para la receta necesitamos carne de res en trozos cebolla morada pepinillo agrio y alcaparra todo finamente picado agregamos a la carne aceite de olivo y sal y aceite de trufa blanca y mezclamos todo para emplatar ponemos la carne agregando un huevo de podorniz mostaza y alcaparra frita sobre la carne y podemos acompañar con mostaza de john ceniza de cebollín y pan mis queridos estilócratas no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más dos millones de visualizaciones mensuales y con estos dos millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros contáctenos al correo infostilocata arroba gmail punto com infostilocata arroba gmail punto com tomen nota